Muy buenas chavales, que tal estáis? Pues estamos aquí en Clash of Clans Y os voy a enseñar una aldea Farming de Ayuntamiento Nivel 7 Lo estoy mejorando al 8 ya porque ya tengo todo al máximo Y es esta Farming que es bastante buena la verdad ahora que no No pueden hacer la de rayos, no pueden romper Todo a la vez, porque si te tiran aquí un rayo Te quitan esto, esto y todo esto Así que, vamos a ver como lo se hace Lo voy a poner en cámara rápida A ver como va la guerra, vamos ganando Se nos viene a cuento, pero bueno Vamos a hacer la aldea farming Esto lo pondré a cámara rápida Para que se os haga más ameno Con una musiquita ahí de fondo Todo guapa Así que vamos a construirla aquí Recogemos todo Y vamos a empezar a construirla Me voy a callar y voy a ponerla todo a cámara rápida Y es con el Air Sweeper este El controlador aéreo también Porque ya hay pocos diseños Con esto por Youtube Aunque sí que hay bastantes Pero bueno Así que vamos allá Pongo aquí una cámara rápida Y allá vamos Oui Música 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 Bueno chavales Pues aquí tenemos Pues aquí tenemos La base farming De class of clans Para ayuntamientos 7 Para mi parecer Es bastante buena No sé a mi me gusta bastante Todavía no me han atacado Para que os enseñéis Repeticiones ni nada Pero Vemos que es bastante Es bastante buena Porque me la puse hace poco Para probarla Y me atacaron Pero ya no tengo Las repeticiones Porque no las tengo Se van ¿Sabes? Uy ¿Qué coño he hecho He movido este muro? Coño Vale ya está Lo habré puesta A cámara rápida Ha pasado súper poco Pero a mi Para mi ha pasado bastante Bueno tampoco ha pasado bastante Cinco minutillos o menos Así que bueno Espero que os haya gustado Bueno Vamos a Guardar Guardar los cambios Activar Bueno ya la tengo activada No sé Es todo lo mismo Que la que tenía antes Es igual Me ha salido Clavada Solo que la ayuntamiento Lo tenía abajo Y lo he puesto a un lado ahora Volvemos a un lado Porque lo puedes ver Porque si no Tienes que hacer así Es más cómodo así Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y la El diseño Farming de ayuntamiento Nivel 7 Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Hasta luego